¿Ahí ya se ve? ¿Todavía no? Sí, súper. Gracias. Vale, pues justo a mí me toca dar esta charlita de la Escucha Activa como UX Research y cómo me llevo esta parte de la charla a la vía, ¿no? Lo que comentaba Ivette, yo soy parte de, soy voluntaria de Más Mujeres en UX México y ahora estoy como mentora para Más Mujeres UX Latinoamérica. Entonces va mi comercial o el comercial de la comunidad. Si pueden seguirnos en nuestras redes y nosotros tenemos los meetups o talleres el último martes de cada mes. Entonces, si nos quieren seguir, también ahí compartimos como cosas súper interesantes. ¿Vale? Bien. Entonces, para empezar vamos a definir qué es el tipo de escucha, ¿no? Hay dos tipos que vienen desde lo cotidiano, así como en el término general, que nos habla de una escucha activa y una escucha pasiva. Una presentación sin Simpsons no es presentación. Entonces, aquí tomo esta parte de Homero, ¿no? Donde se rompe la mandíbula y se da cuenta de que tiene una capacidad de escucha infinita y se da cuenta de que siente y piensa y puede ser empático con los demás, ¿no? Porque le quitan justo este pedacito o esta gran cuestión de la comunicación que tiene que ver con el habla. Y tenemos el otro lado, ¿no? De esta escucha pasiva del superjefe Gorgory, ¿no? Con su máquina de escribir y imaginar. En estas dos partes de tipos de escucha, cuando nosotros trabajamos con usuario, es súper común que les vamos a dar una tarea específica para que logren hacer ciertas cosas, ¿no? Y cuando vamos por ahí del tercer o cuarto usuario, ya sabemos que nos va a responder a ciertas cosas, dónde se empieza a equivocar, qué cosas suceden, ¿no? Ahí justo es donde tenemos que hacer esta parte de la escucha pasiva, perdón, activa. Porque esta parte en la que nosotros ya sabemos qué es lo que queremos testear o probar o medir o como sea, es lo que nos va a llevar al juicio, ¿no? Decía Maru ahorita, no, ya estoy viendo a Natalia con cómo me está, me siento juzgada. No, justo es lo que no tenemos que hacer en la escucha activa, ¿no? En la escucha pasiva, por supuesto que tenemos aquí arriba como todo el diálogo y este show, pero que el usuario no puede darse cuenta de ello, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con usuarios, siempre es esta cuestión de hacerlos sentir cómodos, de que tengan una buena experiencia, de generar una empatía para que sean como muy dóciles y los podamos llevar a donde queremos, como ellos trabajan en su cotidiano, y no como yo quiero que el usuario trabaje, ¿vale? Entonces, hay siete clasificaciones de la parte de la escucha que van desde la primera, que es la empática, hasta la escucha activa, ¿no? Y concreto, para cuando trabajamos en investigación, hay algún tipo de escuchas que no nos sirven tanto, por ejemplo, la escucha crítica o la escucha apreciativa, que no nos va a aportar tanto como investigadores, sin embargo, sí es necesaria para generar empatía, ¿no? Vale. Entonces, los cuatro tipos de escucha que sí se utilizan en UX son empático, apreciativo, comprensivo y crítico. ¿Cuáles usamos más en la parte de cuando estamos con usuarios? Empático y comprensivo. Empático tiene que ver con escucho para comprender. Esta frase tan trillada de, me pongo en los zapatos del otro para, ¿no? O estoy desde la visión del otro para. Y la escucha comprensiva, donde necesito leer entre líneas y escuchar entre diálogos qué es lo que un usuario está diciendo, pero sobre todo, qué es lo que está haciendo y si corresponde o no con lo que va diciendo. Por ejemplo, en una prueba de estas de Thinking Allowed, donde le voy pidiendo, vas a mencionar cada una de las cosas que haces, ¿no? Y entonces, el usuario me dice, voy a dar clic en el scroll. Y no usa el scroll, sino que usa un atajo. Ahí es donde tenemos que hacer esta parte de la escucha empática y comprensiva. El usuario tiene una intención, dice algo, pero termina haciendo otra cosa. Y entonces, es súper importante aquí el trabajo del investigador apoyado por alguien más. En la práctica cotidiana, normalmente, yo agradezco muchísimo cuando me toca trabajar con duplas o con tríos, porque puedo enfocarme de lleno en mi usuario sin tener que estar tomando notas y sin tener que estar como en algo que se le llama una postura, ajá, en la que como escucho al usuario, pero estoy escribiendo y entonces me cacho diciendo, ajá, y luego, sí, está bien, ¿no? Cuando lo que yo necesito es que sea algo súper activo y directo centrado en mi usuario. Tenemos, la escucha activa es un skill indispensable en la parte de investigación. Cuando trabajamos con usuarios, justo tenemos que ver eso. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que...? Pero también, ¿qué es cómo lo evalúa? ¿Cómo él cree que está haciendo algo? Y cómo lo hace, ¿no? Esta parte de ver las correspondencias. Escuchar activamente cuando trabajamos con usuarios es, me concentro completamente en la otra persona, a quien estoy evaluando, ya sea de forma presencial o remota. No solo lo que dice, sino la emoción atrás de ello. Me ha tocado muchas veces, trabajando con usuarios, que empieza la parte del warm-up, y es como, ah, hola Lucía, ¿cómo estás? Oye, ¿te puedo decir Lucía? Y Lucía, no. Y el investigador, ok, Lucía, te voy a... Ajá, ni siquiera la fumó, no escuchó, él sigue como en su speech, y si lo entendimos bien, y si no, también. ¿Cómo genero un momento empático con mi usuario si ni siquiera estoy escuchando? Lo mismo pasa cuando empezamos a hacer una cuestión de intercambios, y el usuario me está diciendo, como, necesito ayuda porque no sé cómo, sin decírmelo, ¿no? Empieza a navegar, pica con el mouse, busca, buscando, perdón, voltea buscando aprobación, y entonces, mi función como investigadora no es decirle, ay, en el botón de regreso, ¿no? Sino, ¿tú dónde crees que tendrías que dar un clic para ir hacia atrás? Esta parte del elícit, todo el tiempo, porque también eso hace sentir al usuario como súper inteligente, ¿no? No lo, no le genera una frustración como, ay, te estoy diciendo que en el botón de hacia atrás, ¿no? Sino, ¿tú dónde crees? Y lo hace ahí, genial, lo hiciste increíble, ¿no? Entonces, eso va generando una empatía, y una forma en la que él se siente cómodo, y de pronto empieza a generar sus comportamientos, como lo hace todo el tiempo, ¿no? En la escucha activa, lo importante es escuchar lo que es, lo que está sucediendo en el momento, no lo que yo quiero que mi usuario haga, o no lo que yo interpreto que está haciendo, ¿no? Hay veces que, sobre todo en Zoom, los vemos y está pensando, se está frustrando, se está enojando, en vez de estar escuchando qué es lo que me dicen, y estar observando qué es lo que está haciendo. Este tipo de escucha, fuera del espacio de trabajo, me va a ayudar a desarrollar, pues, relaciones sólidas, a comprender de forma más profunda como los porqués, e incluso a profundizar en mi sentido de empatía, ¿no? Esta parte donde yo puedo, como investigador, decir, sí, ok, le estoy dando al avión, ¿no? Oh, qué interesante, o sea, esto sí me interesa, y entonces mi actitud va a ser diferente. Es atender tal cual, qué es lo que está diciendo la otra persona, sin planificar lo que le voy a contestar, sin interrumpir, y poniendo especial atención en las reacciones, juicios y opiniones que están sucediendo en mí, porque la mente no para, ¿no? O sea, todo el tiempo es como, ay, otra vez el usuario que no encuentra el botón, pero mi actitud frente al usuario no puede ser otra vez, ¿no? Como, va muy bien, sí, él está teniendo una empatía y un momento de confianza conmigo, y yo no puedo tener como esta escucha pasiva de, ah, ok, sí, y luego, ¿no? Tengo que ir más allá y llevarlo, o guiarlo en este journey, para que él vaya a donde tiene que ir, probando cualquier como cuestión digital, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio pequeñito de escucha activa, voy a compartir un audio dos minutitos, pero creo que tengo que dejar de compartir este para compartir de nuevo, y lo que vamos a hacer es identificar qué tantos sonidos logro profundizar, o sea, hay como un sonido inicial y hay muchos más sonidos, ¿qué tanto estoy logrando y qué tanto puedo leer entre diálogos y entre líneas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Saber dónde está haciendo la grabación, en qué momento del día, cómo lo puedo detectar o determinar, y qué elementos auditivos me están sirviendo para ello. Entonces, a ver, si ahora lo reproduzco, ¿ustedes escuchan o necesito compartir? ¿Ahí se escucha? No. ¿Se escucha? No, no se escucha. No se escucha. Ok. Voy a volverlo a compartir. Y compartiendo pantalla. Ahí se escucha. Voy a ver. Voy a ver. Voy a dar 30 seguros. Bien. Listo. Y entonces, quienes pudieron leer saben en dónde estamos, por el video, pero quienes lo leyeron, por el audio, vamos a llegar a eso. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que les compartí en el audio? Esperamos que en los comentarios nos comenten. Gracias. Un ruido de calle, autos, voces, una oficina. ¿Alguien alcanzó a escuchar la lluvia? Exacto, Norma, dice que lluvia. ¿Alguien alcanzó a escuchar copas como un brindis de vasos? Cecilia, es que llueve en su casa. Bueno, pues justo esta parte, ruido de estática, ahora veo que es lluvia, dice Sonia. Ah, igual, es que creo que está lloviendo en todos lados, menos aquí. Ok, súper. El brindis no lo escucharon. Va. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago? Ajá, un teclado, Maru. Es verdad, se oye como una musiquita por ahí, ¿no? Cuando yo hago un ejercicio de escucha activa, fíjense cómo esta parte del juicio, el juicio en mí, no está como pensando, solo escucho y entonces nada a mi alrededor pasa, ¿no? Es como, escucho aquí, pero creo que está lloviendo aquí afuera, o es en el audio, o escucho voces. Ajá. La atención se vuelve algo más global, no es nada más, voy a escuchar solo lo que mi usuario dice sin poder oír nada más. Marco, escuché una tormenta a alguien escribiendo gente, carros, como si estuviera fuera de un restaurante o cafetería. Exacto, ¿no? Puede empezar a hacer deducción de esto a qué corresponde, porque ya lo vi alguna vez, porque tengo la asociación, ¿no? Entonces, justo la escucha activa nos va a permitir, si hay asociaciones, por supuesto eso no para, lo importante es que yo lleve esas asociaciones hacia la parte de los objetivos de mi investigación, cuando es con usuarios. Y ahorita les digo cómo lo llevo como a la vida real, ¿no? Cuando no estoy trabajando con usuarios. Bien, este esquemita de The Balance nos habla de estas habilidades para la escucha activa, y que tienen que ver con generar una confianza para este sistema de comunicación, ¿no? Para establecer una comunicación directa. También demostrar preocupación, que no es como esta parte de la exageración, pero a veces funciona, ¿no? Depende, tengo que empezar a conocer o a mediar con mis usuarios. Es preguntar cosas específicas, o sea, preguntas abiertas, como ¿para qué tal cosa? ¿Por qué? ¿Cómo? Y esto nos va a dar información mucho más amplia. Y por último, la parte de afirmaciones. Ah, ok, de acuerdo. Sí, como en tal caso, ¿qué? Cosas que puedan ir uniendo y que nos permitan continuar la conversación y hacer que el usuario siga compartiéndonos cosas. Que no está muy lejano a cómo nos relacionamos con la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo me llevo esta práctica de cuando yo trabajo con usuarios a la vida real, ¿no? A cuando no estoy en una cámara de GCL o cuando no estoy frente a un usuario en la computadora. La primera es la comprensión empática. La actitud básica de la escucha activa, donde me tengo que poner en los zapatos del otro o en la visión que tiene él. Entonces, es primero entender un poquito el contexto de la persona con la que yo estoy para poderlo hacer, ¿no? Entiendo lo que está diciendo, entiendo lo que quiere decir y entiendo cómo se siente. Entonces, no juzgo, ¿no? No aplica como el de, puta, qué fumado. O sea, ya lo que está diciendo ni sentido tiene. Para mí, para él, tiene todo el sentido y toda la lógica. Entonces, cuando yo hablo desde esta comprensión empática es, pues sí, él es así, fumado y alocado y está bien. ¿No? Lo entiendo. La segunda dice, escuchar no es estar de acuerdo. Cuando practicamos la escucha activa no quiere decir que tenga que estar de acuerdo en lo que dice el otro, pero tampoco que el otro tiene que estar de acuerdo en lo que yo estoy diciendo. Entender el punto de vista de la otra persona no quiere decir que estoy de acuerdo con ella. O sea, entiendo tu postura, entiendo lo que me estás diciendo, pero no estoy completamente de acuerdo, pero te respeto. Tres, actitud dispuesta y disponible para escuchar sin distracciones. Cuando trabajamos con usuarios, lo que les decía, en duplas normalmente el que lleva la entrevista o el focus o la práctica, el test, lo que sea, está centradísimo en el usuario, en lo que está diciendo y de pronto tomamos una que otra notita para volverle a preguntar o después revisar con los audios o con las grabaciones y tenemos a alguien que nos está ayudando con las notas y que o está transcribiendo o transcribe y además dice, segundo 23, el usuario no entendió. O sea, su cara era de no sé qué, pero me dio pena preguntar. Entonces, ahí nosotros tenemos como toda la atención, no hay una distracción. ¿Por qué en la vida real cuando me cuentan algo tendría yo que estar como papaloteando en otra cosa si estoy en teoría estableciendo una comunicación? Es mejor ser abierto en ese sentido como, ahorita no, joven, ¿no? ¿Qué te parece que al ratito lo platicamos? O, ahorita estoy ocupada, al ratito resolver. Pretender escuchar esta actitud del jefe Gorgori no solo es descortez o ruda, sino que va en contra de la escucha activa. Si yo me acostumbro a eso, en la vida real, digamos, se dañan relaciones. Trabajando con usuarios me pierdo esa conexión y entonces empiezo a entrar en esta postura, ajá, ¿qué les digo? El usuario está como contándome su vida porque eso pasa siempre. Entonces, hacemos la parte del warm-up, lo llevamos a una escucha y empiezan a comentar. Entonces, yo hago una pregunta concreta y el usuario ya se fue de vacaciones, me cuenta su mamá, su abuelita, regresa. Yo tengo que traerlo hacia mi investigación. Pero no es como, ese no era el tema. ¿Te centras? No. Lo dejo que hable y entonces veo en qué momento engancho para traérmelo a la plática que necesito en la que él se involucre. Entonces, trabajar con usuarios de forma activa me implica estar escuchando también para, de forma activa, ver en qué momento interrumpo amablemente o reoriento para que termine de hacer la práctica que tiene el pendiente. Cuatro, importancia de la comunicación no verbal. ¿Se siente cómodo el usuario conmigo? ¿Cómo su postura corporal? ¿Se hace chiquito? ¿Está expansivo? ¿Qué dice su gesto? ¿Está molesto? ¿No entendió? ¿Ya está frustrado? ¿O todavía como que aguanta dos, tres preguntitas más? Lo mismo pasa con las personas en la vida real, ¿no? Yo estoy platicando con ellos y de pronto su actitud es, qué interesante. Ok, corto mi charla y aquí no ofensa, ¿no? Nadie se ofende con nada y nadie se siente mal. Nadie tiene obligación de oír a nadie de forma activa y permanente. ¿Ajustar a lo posible mi contacto visual? Aquí tiene mucho que ver con un trabajo personal, ¿no? La parte del contacto visual, hay muchísimos memes de míralo fijamente, alócate y hasta les cosas, pero no necesariamente cuando trabajamos con usuarios o con los demás, sino también esta parte de, él ya está muy disperso, yo ya estoy muy fastidiada, necesito un break. Entonces voy a respirar dos segundos, ni siquiera es tan visible, ¿no? Me tranquilizo, cierro los ojos si es necesario y vuelvo a preguntar. Y entonces mi postura va a ser mucho más amable, ya hice una pausita leve, ya puedo como volver a retomar la intención de lo que está. Cinco, interrumpe solo cuando sea imprescindible. En pruebas con usuarios, nunca lo interrumpimos, como por ahí no era, te estoy diciendo que no, no, para nada, lo dejamos que se equivoque, entre más se equivoque mejor, ¿no? Nos va a dar muchas más formas de comportamiento, nos va a decir que en mi journey está mal. Y aquí, en la vida real, pues sí se va a redirigir la conversación, ¿no? Cuando ya están como divagando por otra cosa, me lo traigo a la vuelta, ¿no? A mí me pasa mucho con mi papá cuando hablo por teléfono. Normalmente él es como mi superguía Roji, ¿no? Entonces le hablo y le digo, o bueno, mi Maps, porque ya aquí a Roji no existe. ¿Cómo llego a tal lugar? Y entonces él me da la referencia, pero me dice, bueno, tomas en la pizzería de la esquina, que está buenísima, por cierto, das vuelta a la derecha, esa calle se llama López. Fíjate que en esa calle, en 1920, yo, estoy perdida, llevo prisa, y mi papá hablándome de historia de las pizzas y la comida, ¿no? Eso en la vida real es como la parte del cotidiano. ¿Cómo lo reoriento y lo traigo de vuelta? Como, oye, papá, de verdad, llevo prisa, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes guiar? Y nadie se ofende, y entonces retomamos como esta parte de la conversación, ¿no? Y después ya en corto, sin prisa, pues ya platicamos de las pizzas buenísimas y esas cosas. ¿Qué es lo importante? No cortar el flujo o ritmo habitual con el que el usuario trabaja, ¿no? Cuando trabajamos con el usuario. Porque en la vida real tendría yo que interrumpir la forma en la que la gente platica. Seis, respetar los silencios. En la escucha activa, hay algo que se llama el silencio cálido. No es este silencio incómodo como dijera Homero Simpson, ¿no? Di algo, van a creer que eres idiota, ¿no? En la parte de escucha activa es un silencio como de acompañamiento. Ajá, se siente esta empatía de, le estoy dando un tiempo al usuario para que ubique o identifique dónde está. En la vida real, le estoy dando un tiempo a mi oradora o al que está escuchando para ajustar, como recalibrarse en la vida y volver a retomar la plática, ¿no? No es un silencio molesto ni angustiante, sino algo súper cálido, que es hasta necesario. Aquí, esta pausita nos va a permitir otra vez centrarnos en la persona y obtener la información o patrones o hallazgos o lo que necesite de lo que busco como investigador. En la vida real, yo lo he dicho como en varias charlas o lo digo creo que casi siempre, esta parte del gen chismoso que me dice, quiero saber cómo lo hacen, ¿no? Para encontrar el patrón común de identificación, como investigador. Bueno, en la vida real es igualito. O sea, para mí el gen chismoso es quiero saber por qué está diciendo lo que está diciendo y cómo cuando se ríe y se le sale un cerdo. Y esas cosas también tienen que ver con la forma de relacionarse con las demás personas, ¿no? Es parte de lo que tiene el otro. Entonces, estas pausas necesarias son muy útiles para retomar la conciencia, ¿no? La conciencia de yo no puedo ser la persona a la que estoy aconsejando, que es algo que pasa mucho, sino marco una línea divisoria y entonces me recupero a mí como individuo y vuelvo a preguntar, ¿no? Oye, ¿tú qué crees que pasaría si esto abre mi claridad mental y además me permite como que los ánimos no vayan subiendo? La otra es darle un giro a las preguntas. ¿Por qué harías esto? O sea, preguntarle a alguien así es confrontar. ¿Por qué no le pregunto en un giro? ¿Qué te motivó a hacer eso? O sea, es lo mismo, pero un poco más amable. Realmente no quisiste decir eso, ¿verdad? ¿Qué quisiste decir con eso? Eso no tiene sentido para mí. Si lo digo de otra manera, no estoy entendiendo. Bueno, ¿puedes explicar? Eso no es, eso no es nada. Escucha, fíjate que a mí me pasó. Contrario a decir, no es tu error o no lo resolviste mal. Hiciste lo mejor que pudiste. ¿Qué te parecería? Creo que deberías hacer, ya saben, nadie perdonamos nuestros cinco minutos de fama y entonces yo creo, desde mi humildísima opinión, que lo que tienes que hacer es. La pregunta es la misma, la intención es diferente. ¿Qué pasaría si tú haces ta, ta, ta? Cuando trabajo con usuarios, a mí no me interesa crear sesgos, eso no me funciona. No me interesa manipular al usuario y mucho menos tener la razón, al contrario. Entre más se equivoque, entre menos puede hacerlo, entre más perdido se sienta, entre que se sienta frustrado o quiera desistir, eso es útil, porque entonces me está diciendo que el material que yo le estoy dando a probar no cubre lo que necesita para ese perfil de usuario. Si eso es con mis usuarios, ¿por qué tendría que comportarme diferente en la vida cotidiana, fuera del trabajo? ¿Por qué querría crear un sesgo en otra persona? ¿Por qué quisiera manipularla? O tener siempre la razón. Bien, conclusión. Y si realmente quiero escuchar pero lo que me cuentan ni al caso, pues aquí lo mejor es ser honesto y no fingir. Trabajando con usuarios es como decirle, de esto que me estás platicando, yo no tengo mucha claridad. ¿Te parece si retomamos? De forma muy amable, lo vuelvo a llevar al objetivo de mi investigación. En la vida real puede hacerse lo mismo, ¿no? No es lo mismo decir, pues no, es que no me importa esto que me estás contando. O sea, esa banalidad, distinto a decir, oye, de ese tema, pues no me es de interés o la verdad soy una piedra, no tengo idea de qué me estás hablando. Podemos cambiar la charla y de nuevo no hay una ofensa. En mi forma personal de trabajo, o al menos como yo lo aprendí, es que mi reto es dejarlos ir mejor de cómo llegar. Yo no puedo dejar ir que mi... Perdón, yo no puedo dejar que mi usuario terminando una sesión se vaya frustrado, enojado, nunca más queriendo entrar a la tecnología, ¿no? No se trata de ir como echando a perder usuarios para que nunca vuelvan a trabajar con nosotros. Al contrario, el usuario es tan necesario que yo tengo que hacérselo saber y hacérselo sentir. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo con las personas? ¿Cómo se van las personas con las que interactúan en el trabajo? ¿Cómo se van las personas con las que interactúo fuera del trabajo? Y, bueno, pues, ¿cómo aplicar lo que vimos hoy? No sé si alguien ha visto esta serie. A mí me gustó un montón. Donde este doctor llega a romper como todos los paradigmas porque llega y dice, bueno, si tú no estás dispuesto a entrar a esta cuestión, te puedes ir. Si vienes a enriquecerte, te puedes ir. ¿Qué tal? Te puedes ir. Yo vengo aquí a escuchar. Y entonces la frase o el mantra que le ponen al personaje es, ¿cómo puedo ayudar? Cuando yo trabajo con mis usuarios o hacer diseño centrado en los usuarios, es, ¿cómo puedo ayudarte a que tengas una experiencia agradable en una compra? Una experiencia que te haga sentir bien y seguro en una transacción en línea. ¿Cómo te hago sentir emocionado al hacer una reservación de hotel sin tener miedo de que te vayan a hackear, por ejemplo? Entonces, ¿qué van a hacer con la información que estamos viendo hoy? Y creen que les sería útil esta charla? Y listo. Eso es todo. Gracias. No, gracias a ti, Natalia. Estamos viendo si hay preguntas. De Encrada, hace unos minutos, vi una que decía, ¿qué le recomendabas? ¿Le ha gustado opinar? ¿Qué herramientas le recomendabas o qué proceso le recomiendan para, en caso de ser solo una persona y no contar con un equipo, pero él quiere empezar a hacer sus procesos, me imagino que en esta parte va. ¿Qué oportunidades tiene para dar seguimiento a su proyecto? Aquí comentas de oportunidad de grabar, video o audio que me imagino que iba con la parte que nos mostraras tú del escucho activa. Sí, a mí me ha tocado también hacer como el trabajo solita y como tienes que priorizar, Gustavo, ¿qué es lo más importante? Escuchar a tu usuario y saber cómo lo hace o tomar notas. Tal vez las notas las tomas después. Entonces, te funciona. Tú estás centradísimo en tu entrevista, en tu journey, en lo que estás trabajando con tu usuario y tienes tu celular grabando, el audio y si puedes, un video para grabar qué es lo que hizo. La fortuna de trabajar ahora con la pandemia, ¿no? A mí me pareció muy bueno porque la gente te abre su casa y entonces es un espacio mucho más cómodo y yo estoy viendo en el video en Zoom su expresión facial y entonces puedo ver como ya se perdió, no entendió y tal, pero eso me sirve cuando veo el video después. En el momento yo lo estoy viendo y estoy cachando como al vuelo ya se perdió, no está entendiendo, está perdido, lo voy a reorientar, lo jalo, ¿no? Y después, cuando ya esté solito y haya terminado la sesión, mi recomendación siempre será baja tus highlights de inmediato porque se te va a olvidar y si tienes a otro usuario te vas a confundir, o sea, a mí me ha pasado que en sesiones platicamos y digo, no, como el usuario 4 que decía que tal cosa y me decían, eso lo dijo el 2, ¿no? Qué bueno que tomé notas y lo apunté porque si no ya hubiera hecho un mix y así, o sea, termina tu sesión, bajas, pregunta 1, estos son mis highlights si quieres a mano y después cotejas con el video y después cotejas con tu sesión de audio cuando estés solito. Ay, disculpen, este, son todas las preguntas que tenemos por el momento pero Jimena tiene algunas que quisiera compartir, entonces, pues le dejo el micrófono. esto es una práctica que es una actividad y por la de su moda la vida por ello existen para poner el visto mi audio está muy mal, mi internet está muy mal o se escuchó cortado? Sí, creo que se escuchó cortado, pensé que era el mío y estaba revisando pero me parece que es el de Jimena, a ver Jimena, igual si apagas tu cámara, creo que, esperamos volverte a escuchar. Sí, Ok, creo que perdimos a Jimena por un momento. Ok, bueno, entonces entramos para Jimena, esperamos que pueda regresar con nosotros. Jimena, ahí estás. Ya. Ok, listo. Sí, creo que te escuchamos mejor. Así es. Bueno, con respecto a la práctica de la como uno de que me ha tocado visual thinking y de esta práctica así también como es que tengas. Sí, sigue cortando tu audio, Jimena, este, no sé si quieras cambiar brevemente de conexión. o si quieres apuntarlas en el chat, creo que igual las podemos leer nosotros en lo que revisas tu conexión. Porque eso nos ayudaría mucho y también nos recomienda. vale, bueno, pero bueno, antes de que regrese Jimena, bueno, esperemos que pueda regresar sin problema. pues más que nada quisiéramos, digo, al principio Maru en su charla nos recomendaba libros como para ir aprendiendo más, nos dio una breve introducción. ¿Tú qué más, ahora sí que qué de tu parte nos puedes recomendar? Al igual algún tipo de libro o algún tipo de infografía importante para seguir aprendiendo. y bueno, de hecho ya veo que tenemos algunas preguntas y bueno, pregunta Maru Lango que ¿cómo eliges entre tu método de research y otro? ¿A qué aplica el clásico del UX? Depende, depende cuál es lo que quieres medir y entonces eso te sirve para determinar si con un retest es suficiente o si necesito un card sorting o si de plano me lanzo a de guerrilla porque necesito agarrar a mis usuarios súper dispersos y tal. Lo importante del research siempre tiene que ver con plantear tus objetivos de investigación. ¿Qué quieres que el usuario te diga qué hace? ¿Qué comportamientos es los que quieres ver? Y entonces en función de ello determinas si te vas por algunos que te den métricas quali o quanti. Perfecto. La Arce, ya nos escribió Jimena que la pregunta era sobre visual thinking. ¿Cómo practicas la escucha activa? ¿Qué opinas de ella y cuáles otras recomendas herramientas o habilidades de esta parte? En la parte de visual thinking me gusta un montón cómo vincula la escucha activa porque justo la escucha no tiene nada más que ver con esta parte sensorial del oído. También escuchamos por la vista así como olemos por la vista. Los sentidos no son tan individuales sobre todo cuando hay personas que tienen cuestiones cognitivas diferentes. Entonces a mí me gusta muchísimo cómo vincula visual thinking con la escucha activa y a la inversa cómo cuando hago escucha activa para prácticas de visual thinking me funciona porque estas partes cuando le preguntamos al usuario ¿qué color recomendarías para tal? El usuario no va a perder su oportunidad aunque no sepa de diseño decirte el marco rojo es que el marco rojo siempre va a resaltar porque lo importante es lo que viene después de eso porque fíjate que una vez en una situación tenía una cosita rara y cuando yo volteaba lo veía y eso llamaba mi atención ok empiezo a notar ese tipo de cosas no el marquito rojo sino porque él cree que necesita un marco rojo y cómo lo integro en la parte visual vale también Norma Santoyo nos pregunta ¿cómo bajas la información cuando tomas notas y qué tips recomiendas hacer el guión las preguntas en la entrevista? ¿cómo bajo la información? cuando tomas notas a mí me funciona mucho bueno los equipos con los que yo he trabajado nos funciona mucho que se haga una captura de lo que está diciendo el usuario ponerlo tal cual el usuario toseó dos veces el usuario dijo que eso era una tontería el usuario porque esa es su realidad y después empiezo a entender el contexto cuando lo reviso después o cuando en equipo revisamos entonces casi siempre es un horripilante Excel en el que vas poniendo las cosas en tabla o en una tablita en miro o en mural ¿no? donde pones haces tu separación tu chart y pones usuario uno dijo hizo y la parte de mi hallazgo ya detecté que tres usuarios dicen que el marquito rojo es lo ideal ¿ok? no voy a convertir o no voy a resultar en el coche de Homero Simpson ¿no? porque sabemos que él no era el experto entonces si tres me dicen que necesitan un marquito rojo yo no lo voy a poner pero sí voy a hacer la adecuación de diseño para decir necesito un algo que destaque ese componente con los conocimientos de diseño de interfaz que yo tengo el guión a mí me gusta mucho dividirlo en cuatro etapas la primera que es un warm up donde rompes el hielo y de verdad tienes que generar empatía o sea solo preguntarle como hola María ¿a qué te dedicas? no pues vendo cosas en un tianguis pero me ha ido muy mal porque así son los usuarios uno tiene una idea del usuario y siempre nos va a sorprender entonces fíjate que me está yendo muy mal porque la pandemia empatía pues a todos la pandemia nos ha pegado mucho pero platícame ¿a ti en qué te está impactando? él nota un interés real ¿qué voy a perder? un minuto un minuto más fuera de mi guión pero estoy interesándome en el usuario y él se da cuenta y entonces genero confianza y empieza a abrirse para tener una mejor sesión después viene el warm up luego viene ya mi guión completito ¿qué preguntas ya definí? o si es una encuesta con videograbación las preguntas tal cual si estoy trabajando con una escala de Likert que en el momento me diga de 0 a 5 tal cosa de 0 a 10 y en ese momento ¿y por qué? ¿por qué consideras que? ¿cómo lo podrías mejorar? ¿no? toda esta parte de el documento en sí después haces un cierre esa parte para mí es fundamental mi usuario se tiene que ir mejor de como llegó conmigo si llegó contándome que la pandemia le fue súper mal que al menos ya no me hable de la pandemia súper mal que al menos me hable de yo no sabía que existía una app que podía hacer eso ¿ok? y entonces ya me lo llevé hacia otro lugar él se siente diferente y es yo te agradezco muchísimo porque si los usuarios nosotros no podríamos hacer prototipado el valor que ustedes tienen para nosotros los investigadores que no es mentira es súper real y entonces ellos ya se van como no gracias a ti no gracias a ti y está padrísimo y al final una parte de tú que mejorarías o sea ya cerramos ya salimos del guión tú que mejorarías que es como si tuvieras el poder total ¿qué harías? y ahí es donde el usuario se super descoza y nos cuenta cosas que luego ni tiene razón de ser y luego son hallazgos increíbles perfecto y y Gracias por ver el video.